¿Dinero en el banco? ¿Diners? ¿En el banco? Siempre he tenido muchas ganas de esta pregunta. ¿Sabes qué quieres decir? Siempre he tenido mucho dinero. No. No, no, no. Y por fin, tú ya lo sabes, hace dos años, tres, que hacíamos la broma, y yo siempre decía, mi sueño algún día o mi objetivo es tener más que tú. Y por fin puedo decir que tengo más que tú. ¡Gracias!